Luis, ¿desde hace cuánto nos conocemos? Pues unos 15 años. Eso es bastante tiempo, ¿no? Pero a ver, dime, ¿por qué me lo preguntas? Porque te quiero comer la polla. ¿Y qué pasa con mi familia? Yo compro medicamentos, los envío, ¡estoy bien enfermos! No, 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 es mi novia, es una amiga buena, una buena amiga. Carol es una profesora excelente. Los niños están encantados con ella. La idolatran. Esta es Inma, este es el grupo. Tres. Hola, Inma. Vale, vale. Vamos. Buenos días. Buenos días. The checkpoint closes at 6 p.m. I love you so much. I love you so much. It was in your fault, Harry. Why did you take so long to get here? Where did you get that shirt that smells like perfume? I earn. I earn. I bought it with my money. Yes, of course. Yes, of course. Working for Nisraels. Almost all the money I earn is for our mother and our home. Who is that girlfriend you have? Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. I'm feeling dizzy. You have so much. Ofra, Ofra. You have so much. Gracias por ver el video.